Estamos junto a Marcelo Mitrano, candidato a gobernador de la provincia de San Luis, quien va a ser acompañado por Juan Pablo Martínez, Marcelo. La verdad que estamos chocho. Hoy ha sido un día de mucha alegría, estamos muy felices. Nosotros estamos construyendo nuestro sublema, vamos a participar de las elecciones. Tengo la responsabilidad de encabezarlo con la candidatura en el gobernador. Y bueno, estamos armando en toda la provincia. Hoy tuvimos un día muy lindo en Puigredón. Hemos presentado a nuestro candidato a intendente de la ciudad de San Luis, que es Fernanda Espinosa, que nos llena de orgullo. Y acá hoy a la tarde nos vinimos acompañando con Juan Pablo, que a partir de analizar, ver su trayectoria, nos empezamos a juntar hace algunos días. Empezamos a compartir visiones comunes de lo que soñamos para la provincia, para la ciudad de La Punta. Cómo entendíamos el momento, la coyuntura de este proceso electoral. Yo conociendo su gestión, su militancia en La Punta. Y fundamentalmente la referencia que dan todos los vecinos y vecinas de que es una buena persona. Y eso para mí es por donde se empieza todo. Y ser una buena persona y después que estás de acuerdo en las ideas, en la visión que tenemos y que compartimos. Y luego, que tiene un trabajo en La Punta, probado y con él, se halló por todos lados. Y ahí me permití solicitarle, pedirle o ponernos de acuerdo que nos acompañe. Asumió la responsabilidad, estamos felices, lo vamos a acompañar. Y creo que la ciudad de La Punta tiene en él una gran persona, un gran candidato, un gran militante. Y fundamentalmente una persona que quiere, ama a La Punta y que tiene una idea clara de hacia dónde tiene que ir. Entonces, bueno, lo vamos a acompañar. Me parece hermoso. Cuando estabas hablando y estabas haciendo la presentación y hablando un poco de por qué el acompañamiento, hablaste un poquito de la ciudad de La Punta, hablaste de los inicios de la ciudad de La Punta, que fuiste parte de ese inicio y hablaron en algún momento de que hubo un pequeño fallo, un pequeño error que hoy están en esa fórmula para poder superarlo. Hoy es evidente que no gobernamos la ciudad de La Punta, que tiene otro gobierno, eso está claro. Eso forma parte de desinteligencia, de desencuentro, de pequeñas cosas que van sumando que en algún momento la ciudadanía no te acompañe como te debe acompañar. Y nosotros entendemos, hemos parido, hemos construido esta ciudad, tiene una impronta muy fuerte de lo que aspiramos como provincia reflejada en la ciudad de La Punta, tiene un lugar estratégico, geográfico importante, tiene pilares de nuestro modelo provincial muy grande, como la OLP, el cabildo, el turismo, bueno, y tenemos una responsabilidad, si se quiere, histórica, con eso, con esa tradición de haber sido los que iniciamos, fundamos o ideamos esta ciudad, de recuperarla y ponerle de pro al futuro, al crecimiento, a aquello que creemos. Y hemos encontrado, al menos yo, en nuestro sector, en nuestro lema, hemos encontrado a la persona de Juan Pablo el indicado para esto. Y la verdad que él lo ha tomado así y, bueno, y tiene probado su compromiso. Así que, una persona transparente, seria, coherente, siempre parada en un mismo lugar, defendiendo sus ideas y eso es muy valorable. Y creo que con él tenemos una gran oportunidad. Me quedo con una frase que dijiste en un momento, nos vamos a encontrar, pase lo que pase, el 12 de junio trabajando. Todo eso continúa, nosotros, yo soy un poquito más grande, a Juan Pablo lo ayuda el documento, a Fernanda, que es nuestra candidata a intendente en la ciudad de San Luis, le ayuda el documento, gente joven, empujante, nuevos líderes, y hay un 12 de junio. Ese 12 de junio aspiramos a encontrarnos gobernando la provincia o incidiendo fuertemente en la construcción de la mayoría que la gobierne. Y si no, estaremos parados en la cancha, como he estado siempre, siguiendo, planteando nuestras ideas, nuestros valores y metiéndole para adelante. Por eso, como decía, hay un 12 de junio, ese 12 de junio nos va a encontrar con la responsabilidad de gobernar la provincia, gobernar la ciudad de la punta, de acompañar a quien nos gobierne o fundamentalmente siguiendo defendiendo nuestras ideas, llamando a la participación, al trabajo conjunto, porque seguimos aspirando a tener una provincia y una ciudad de la punta justa, equitativa, en crecimiento, solidaria, que es lo que queremos. Bueno, gracias por estar, Marcelo, por la nota. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar, por acompañarnos, Juan Pablo. Hemos tenido una reunión muy linda. Empezamos por San Luis, seguimos por la punta. Y bueno, a partir de ahora empezaremos ya a presentar a nuestros candidatos en cada lugar de la provincia. Juan Pablo tiene una gran responsabilidad de armar su lista de concejales con inteligencia, que es el próximo paso. Bueno, y a trabajar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Candidato a intendente de la ciudad de la punta, acompañando a Marcelo Amitrano. Juan Pablo, ¿qué sentiste hoy cuando anunciaste esta candidatura? Es el cierre de un ciclo de algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo, que se hizo realidad, concretando lo que alguna vez en mi cabeza se puso como una meta y hoy tengo la oportunidad de ir como candidato a intendente y poder representar a los vecinos en la gestión. Te preguntaron un poquito cuál iba a ser tu lineamiento con las propuestas que vas a tener. En realidad, como candidato a intendente, contanos un poquito cuál va a ser esa línea por la que vas a ir. Tenemos, como lo dije en la conferencia, nosotros tenemos un gran equipo de trabajo, muy grande el equipo de trabajo, el cual hemos ido cultivando a lo largo de estos años. Ese equipo de trabajo hemos preparado, que yo, como dije, son los pilares de lo que queremos que sea nuestra gestión. Tanto tenemos propuestas en todos lados. Lo básico siempre lo tenemos que cumplir, como yo digo. Los servicios son básicos, son obligaciones nuestras, tienen que ser de calidad, servicio, transporte. Eso lo tenemos que solucionar y tiene que estar siempre en la agenda. Pero tenemos otras cuestiones que son innovadoras, con lo que tiene que ver con el turismo, lo que tiene que ver con el deporte, con la cultura. Hemos venido trabajando sobre esas propuestas. La van a ir conociendo a lo largo de esta campaña. No solamente las propuestas, sino el equipo de trabajo, porque es difícil y no es fácil a la vez. Pero cuando tenés un gran equipo que son vecinos que se conocen, que siempre han estado activos en la comunidad, la gente se va a sentir muy identificado con ellos. Hablaban recién de armar un poco la lista de concejales y de candidatos. Contémosles un poquito a la gente cuáles son los plazos, porque la gente no tiene como muy en claro cuándo se presenta el lema, cuándo es el suplema, cuándo se saben los candidatos. Más o menos, ¿cuáles son esas fechas? Bien, hoy venció la presentación de lo que era el lema. Unidos por San Luis, que estamos todos dentro de los candidatos que ya se han anunciado, los que no, y los que pronto se pueden estar anunciando, que vamos todos contenidos dentro del lema. Próximamente viene lo que es la finalización de la presentación del sublema. Nosotros representamos el sublema, estamos en el sublema de Marcelo Amitrano, estamos con el nombre de ese sublema. Todavía no está el nombre, tengo entendido que nuestro sublema todavía no tiene... El nombre tiene los colores, pero no el nombre. Y bueno, es eso, nosotros estamos dentro del sublema de Marcelo Amitrano. Que dentro de poco, ya 2 de abril, ya van a estar anunciados todos los que son los candidatos, cálculo, que se presentan dentro del lema. Bueno, Juan Pablo, gracias por estar, y seguramente vamos a estar a lo largo de este camino para llegar al 11 de junio y ver cuáles van a ser los resultados. Y como decía Marcelo, el 12 se van a encontrar trabajando. Totalmente, gracias por el acompañamiento, espero que sigan así, nosotros nos toca a partir de ahora, como siempre, un camino corto, pero muy intenso, en el cual vamos a estar llegando a todos los vecinos de la ciudad de La Punta, ya sea por redes sociales, cara a cara, encontrándonos en la calle, como siempre lo hacen. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.